La ronda de oradores con el senador Reyes Flores Hurtado del Grupo Parlamentario Morena para referirse a favor de este dictamen. Con su venia, presidenta, y con el permiso de la Asamblea. Después de escuchar a varios oradores, creo que mi postura debe ser en contra para no generar sospechosismo. La verdad es que me da mucho gusto tener la oportunidad de presenciar un acuerdo unánime en relación al nombramiento de María Elena Orantes López. Yo no tenía el gusto de conocerla, la he estado o he estado revisando su currículum en torno a esta oportunidad de ratificar el nombramiento que hace de ella el Ejecutivo como cónsul de la ciudad de Houston, Texas, en la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte. Y veo que reúne los requisitos necesarios para este nombramiento y tiene el perfil sin duda para hacer un gran papel como representante de México en este consulado. Yo creo que las relaciones de México con Estados Unidos y sobre todo con el estado de Texas tienen un gran antecedente histórico, las relaciones bilaterales de México-Estados Unidos hoy representan una gran oportunidad y en algún momento han sido una de nuestras grandes tragedias, pero hoy representan la oportunidad de cerrar esos vínculos comerciales, ese intercambio cultural, ese intercambio de comercio que fortalezca a la región de la que formamos parte. Y Houston, sin duda, es una de las ciudades con mayor influencia en el norte de México. Nuestra cercanía con los Estados Unidos nos sigue dando esa ventaja competitiva. Yo siempre he dicho que si los Estados Unidos estuvieran al sur de Chiapas, Chiapas, Tuxtla Gutiérrez sería Monterrey. ¿Cuál es nuestra ventaja? Nuestra cercanía con los Estados Unidos, esa oportunidad que nos da la facilidad de intercambio comercial y esto se va a seguir dando en la región. Yo creo que hay un gran reto hoy en estas relaciones comerciales, en este intercambio cultural que exige una postura clara en defensa de los derechos de los con nacionales en los países, en las ciudades de los Estados Unidos. Houston no escapa de esta necesidad. Donde muchos de nuestros paisanos se han ido a cumplir un sueño, a trabajar y a contribuir en el desarrollo no sólo de los Estados Unidos, también de México, porque gran parte de lo que producen, gran parte del esfuerzo que hacen allá en la Unión Americana también ha generado desarrollo y también ha generado una gran estabilidad en este país gracias a las remesas que envían. Yo creo que en ese sentido les debemos reciprocidad. Siempre hablamos de esta situación y de esta ventaja de los mexicanos que mandan remesas a México y que este recurso ha sido importante en el desarrollo de varias regiones de México, de muchas familias mexicanas y siempre hablamos de esto, pero creo que la reciprocidad nuestra debe ser en proporción precisamente a lo que le han aportado y le siguen aportando a México con su trabajo. Y en ese sentido yo creo que una de las grandes responsabilidades y una de las recomendaciones, ya no exigencias, recomendaciones a María Elena Orantes López es que le dé prioridad a esa atención, que busque de manera prioritaria defender los derechos de los mexicanos en Houston, defender y darles la posibilidad de desarrollo, como decía ahorita quien me precedió en la palabra, lograr que esos emprendedores que van llegando con el sueño de una mejor situación, un mejor nivel de vida, tengan en el consulado una gran oportunidad también de apoyo, pero sobre todo también que se convierta en la gran procuraduría defensora de los derechos de los migrantes. Hay mucho abuso también, no sólo en Houston, en muchos rincones de los Estados Unidos, pero me refiero a Houston porque es la zona de influencia o será la zona de influencia de María Elena Orantes López, de defender los derechos humanos de nuestros conacionales, de defender que no haya abuso en los tribunales, que no haya discriminación, que no haya penas inusitadas, que no haya violaciones graves a los derechos humanos, porque es parte también de la labor que debe cumplir. Muchísimas gracias a la Asamblea y enhorabuena, yo sí felicito a las Comisiones Unidas y felicito al Senado por este acuerdo unánime. Muchísimas gracias.